A ceniza fueron convertidos unos mil metros cuadrados de vegetación arbustiva en el sector de Masta. Se presume que el fuego inició en el kilómetro 9 en la vía Girón-Cuenca, pero se desconoce a los autores de este nuevo flagelo. Una cuadrilla de nueve bomberos se movilizó a las 15 horas al lugar y lograron controlarlo con agua y herramientas manuales. Las llamas alcanzaron hasta 3 y 4 metros en algunos sectores de vegetación alta. El humo contaminó el lugar, lo que dificultaba el trabajo de los voluntarios. Aproximadamente a las 5 y media de la tarde, la emergencia fue reportada como concluida. El mismo martes a las 19 horas 30 en el sector de Chaguar, en la vía Girón-San Fernando, un gran incendio vegetal se presentó y fue fácilmente observable desde Girón. Por lo peligroso que representa para la integridad física de los bomberos, las autoridades que regulan el funcionamiento de los cuerpos de bomberos han sugerido que no se acuda a los incendios forestales en horas de la noche. Sin embargo, por el avance del incendio hacia una vivienda se debió actuar, informaron fuentes bomberiles. Un promedio de 4 hectáreas de césped, árboles y pencos perecieron ante el sinietro. El viento contribuyó a que el fuego se propague. Por lo empinado del lugar y lo alejado a la vía, los más de 12 bomberos trabajaron hasta las 22 horas usando herramientas de mano y así evitaron que una vivienda que se encontraba a 50 metros sea alcanzada. Como en todos los casos de incendios forestales registrados en la zona, no ha sido posible identificar al responsable que destruye la naturaleza, contaminan y ponen en riesgo a personas y bienes. En la mayoría de veces, estos flagelos se presentan o se originan cerca de la carretera, lo que hace presumir que hay personas que los provocan y de inmediato se alejan a bordo de algún vehículo. La población ya ve como normal los incendios forestales en esta época del año.